Vámonos al municipio de Jalpa. Allá la alcaldesa del municipio entregó tres motopatrullas, esto para reforzar la seguridad vial de Jalpa de Méndez. Durante este fin de semana, la presidenta municipal, Nuris López Sánchez, acompañada de su equipo de colaboradores, hizo entrega de tres nuevas motopatrullas a la dirección de tránsito municipal, esto con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad en el municipio y brindar un mejor servicio vial a la ciudadanía. Reunidos frente a Palacio Municipal, la alcaldesa destacó que estas nuevas herramientas permitirán fortalecer la labor que diariamente realizan los elementos de tránsito en su ardua tarea de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad física de la población. Pues ahí está esta entrega que se realizó en el municipio de Jalpa, siempre con la idea de darle herramientas a que la policía o tránsito en este estado puedan hacer sus labores de mejor forma.